¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de El Sabor de Hogar. Mi nombre es Ideth Max y hoy te quiero compartir un tip de cómo puedes pelar chile poblano en minutos y puedes hacer una gran cantidad. Va a ser realmente muy fácil de hacer. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Este procedimiento. Bueno, miren, yo aquí tengo ya estos chiles poblanos. Ya los tengo limpios, desinfectados, ya los seque perfectamente. Tengo aquí una charola para horno y le puse un pedazo de papel para cocina. Vamos a utilizar también aceite de cocina. Yo en esta ocasión estoy usando el aceite regular que utilizo para la cocina, que es aceite de canola. Esta brochita para poder untar de aceite en nuestros chiles. En esta charola vamos a poner aquí todos los chiles poblanos. Los vamos a acomodar perfectamente. En total tengo 13 chiles en esta charola. Y ahorita lo que vamos a hacer es que les vamos a untar aceite de cocina por todos lados a nuestros chiles poblanos. no se imaginan que fácil es hacer chiles rellenos de esta manera. No se imaginan que fácil es hacer chiles de cocina. nuestros chiles poblanos bien untados de aceite por todos lados ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados y lo vamos a meter aproximadamente por unos de 7 a 10 minutos por cada lado eso va a depender de tu horno y lo vamos a estar checando constantemente para que no se nos vayan a dorar o a quemar yo tengo aquí mi charola y ahora la voy a meter al horno la voy a dejar aquí aproximadamente unos 7 minutos a 10 para checar cómo va la cocción de nuestros chiles así es que ya estamos aquí vean cómo están ya los chiles entonces ahorita si se fijan miren este ya incluso ya está así miren así es como quedaron los chiles después de estar en el horno aproximadamente como unos 8 minutos por cada lado y como les digo esto va a depender de cada horno que el tiempo que vaya a tardar poner los chiles aquí en una bolsa y los vamos a acomodar lo vamos a cubrir así con una servilleta o un trapo de cocina para que repose amigos si ya estamos de regreso miren ya tengo aquí los chiles ya no dejé sudar por un unos minutos vean y este proceso es realmente muy fácil y solamente con levantarle un poquito miren no hay necesidad de hacerlo más que con la mano así va a salir perfectamente todo el el pellejito de nuestro chile y sin estar batallando de estarlo tatemando vean es que la piel se les tapa súper fácil a mí me encanta este procedimiento porque aparte el chile queda de muy buena textura entonces no se recose queda con cuerpo y es ideal si tú quieres a lo mejor preparar chiles de rellenar en una gran cantidad en una charola de horno metes una cantidad considerable como lo hice yo hoy 13 chiles y así de fácil está limpiarlos es muy fácil de hacer quedan quedan súper firmes no se recocen tanto que los vamos a capear o de la manera en como los vayamos a utilizar es una técnica que te recomiendo a mí en lo personal me ha servido muchísimo y hoy quería compartirla contigo así es que espero que este tip te pueda funcionar y sume a todo lo que tú preparas en tu cocina y nos estaremos viendo en un próximo tip buen día bye bye y